¿Qué mañana de la selección ante Brasil? Bueno, va a ser un partido totalmente duro. Brasil viene en racha, viene en las eliminatorias y sobre todo está de local, ¿no? Va a ser complejo, pero yo creo que hay que confiar también en lo que Perú tiene ese envión anímico, ¿no? En el partido contra Ecuador. Yo creo que la gente zapara, como que los ha hecho de caer, pero ya se están reencontrando, no va a ser fácil tampoco para Brasil. Siempre se le ha hecho buenos partidos, espero que mañana sea un partido parejo y se vea el buen fútbol, ¿no? Y que Perú de repente no dé el batacazo, sino que le juegue igual, igual y que le complita y que pueda ganarle, ¿no? Gareca está manteniendo el mismo equipo, ¿no? O sea, el equipo con Ecuador es el mismo, salvo lo de la víncula por que no juega y entra Corso. ¿Qué le parece a ello a usted? Bueno, va a ser un poquito, va a decaer ahí, ¿no? Sí, ¿no? Me parece, va a decaer, ¿no? Por el vértigo que tiene más víncula, ¿no? Y él ha mucha llegada al área contraria. Pero bueno, ojalá, pues, ¿no? Que el conjunto en sí funcione, ¿no? Muchos estamos hablando de la Padula, pero si la Padula hace cinco goles y te encajan diez, no sirve de nada. O sea, entonces, yo creo que el reloj tiene que ser un reloj suizo, tiene que funcionar a la perfección para que todo salga bien. ¿Tenemos con qué? Hay jugadores que vienen de, por ejemplo, los que vienen de México. YouTube viene de campeonato. O sea, están con la mente fuerte. Ya salieron del fogonazo este de estar perdiendo en las eliminatorias. Entonces, la mentalidad fuerte va a ayudar a que Perú sea un equipo, un duro pueso de roer, ¿no? Profe, y lo de Cristian Cueva, pues, ha hecho una polémica por una situación extradeportiva, de alguna manera, el jugador. Pero Gareca le da su respaldo, ¿no? Usted lo conoce bastante a Cristian, definitivamente, ¿no? ¿Cree que es una decisión, la correcta, no ponerlo titular ante Brasil? Bueno, definitivamente, yo creo que el Cati se está priorizando el tema del equipo, ¿no? No, no se está viendo el tema, no sé las razones en sí. He visto más en el tema mediático, ¿no? Mediático. Lo he visto en el tema mediático, y yo no voy a defender a nadie. Pero yo creo que el profe sabe cómo va el tema de la relación entre Cristian y el grupo. De repente el grupo también tiene que ver mucho, ¿no? El grupo también sabe que es una pieza importante y que yo a veces satanizamos mucho las cosas. Yo no soy partidario tampoco de esas cosas, porque vuelvo a repetir, hoy día lo dije en un programa, a mí me afecta mucho también esto, ¿no? Porque, a ver, tú me conoces y sabes, me conoces bien, sabes la calidad de persona que soy, y yo lo quiero a Cristian como un hijo. Le duele a los padres, le duele a las esposas, le duele a los hijos. Yo que no soy sanguíneo con él, pero igual a mí me afecta, ¿no? Mucha gente me llama para hacer escárdenas, y no voy a hacerlo. Claro. Porque todo, a ver, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién no detrás de una pared se toma una cerveza? Pero Dios, perdona el pecado, mandó el escándalo, pues no. Entonces, él tiene que tener cuidado, y veo gente ahí alrededor que son amigos, común, son amigos de... Pero eso, también hay gente que no conozco, y es ahí donde hay los problemas. Hay gente muy cercana a él, gente que nos tratamos como familia, pero también hay gente que no. Entonces, ¿de dónde aparece esa cámara? Si nosotros vamos a estar siguiendo a cada cual jugador, sería esto, la selección tendría cinco, seis o diez. No quiero hacer una apología que todos se porten mal, porque no lo sé. Pero todos tienen una vida. Ustedes, los periodistas, nosotros, los técnicos. Yo sí te diría que si no me tomo una copa de vino, no me tomo un vaso de whisky o no, sería mentirte. Pero hay momentos, hay espacios, ¿no? Entonces, bueno, a mí, ¿qué cosas no han dicho de mí? Hay gente que me habla un montón de cosas, pero una cosa es que lo digan, otra cosa es que me vean. Yo cumplo con mi trabajo, cumplo con mi función, y mientras que no transgreda eso, yo estoy tranquilo, ¿no? Ojalá que de alguna manera, él también tiene que darse cuenta también de que ya no es un jovencito, ya tiene 30 años también, profe, ¿no? También pasa por él también, ¿no? No, efectivamente. Y eso yo siempre lo voy a decir, ¿no? O sea, la maduración no es tan solo cronológica, es mental, ¿no? Y ya no eres el niño de siempre, o sea, o el jovencito de siempre, ¿no? Ya hay hijos, y los hijos tienen un uso de razón, y yo siempre te voy a decir, los que más sufren son la familia, a mí me ha pasado, bueno, tengo una hija, señorita, 18 años, y bueno, el mayor y el menor, el menor, ellos son los que más sufren, mi hija estudia también comunicaciones, le gusta mucho el tema del periodismo deportivo y todo esto, ¿no? Pero ella está en las redes sociales y ve que está improperio en contra de la mía y le tiene que afectar, ¿no? Claro. Como hay gente también que apoya, ¿no? Así es. Y lo más triste es que hay enemigos gratuitos sin conocer a la persona, no saben que hay un hijo, que hay gente que le afecta, hay gente que se crea páginas y ahora, punga hasta de periodista sin serlo por tener un, un, una página de Facebook, todo es gratuito, para dar parte, todo es gratuito. Y claro, y atacan y desprestigian y eso también tiene que terminar, pues, ¿no? Pues el tema, Alex, discúlame que te quise tener, el tema es cultural, hermano. Estamos pasando, la realidad de nuestro país es por un tema totalmente cultural. A nivel presidencial, político, estamos, siempre voy a decir, nuestra cultura nos está traicionando al peruano porque nuestra incapacidad culturalmente nos está haciendo pasar estos momentos de incertidumbre, de no saber quién va a ser un presidente en el Perú, no escoger a personas idóneas que tienen que regir en nuestro, nuestro, nuestro país y soy totalmente apolítico, pero no podemos pasar lo que estamos pasando ahora y esto está llevado al fútbol porque también el fútbol a veces lo rige en gente que no debe. Listo, profe, gracias como siempre. Un abrazo, hermano, buenas noches, gracias. Ahora sí, profe, yo no lo molesto ya. No, no lo molesto ya. No, no, Gracias.